¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, en el tiempo de Jesús, una de las cuestiones religiosas que más afloraban era el cuándo y los signos de la llegada del reino de Dios, que se identificaba con el reino de su Mesías. En el ambiente entonces flotaba la expectación de una manifestación divina, inminente y decisiva en favor de Israel. Pero ¿dónde y cómo descubrirla? De ahí la pregunta de los fariseos a Jesús, con que se abre el Evangelio de hoy. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Y el Señor Jesús nos dice claramente que el reino de Dios ya está entre nosotros. Porque el reino de Dios es la misma persona del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, pues ha realizado el reino de Dios. Y este reino de Dios camina hacia su plenitud en el día final. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que descubrir que el reino de Dios es la presencia de la vida de Dios en nosotros, en nuestros corazones. El Señor les dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios es saber disfrutar de la presencia del Señor Jesús. Es saber vivir en gracia. Es saber ser instrumento de paz, de justicia, de amor, de reconciliación. El Señor Jesús dice que el reino de Dios ya está entre nosotros, porque Él vive en nosotros, está en medio de nosotros, ha dado su vida por nosotros. Mis queridos hermanos, no nos dejemos engañar. El reino de Dios no llega aparatosamente, sino el reino de Dios actúa de una manera sencilla en nuestros corazones, porque es el actuar de Dios en nuestras vidas que nos transforma en instrumentos de fraternidad, de justicia y de paz. Gocemos la presencia de Jesús en nuestras vidas, porque ese es gozar el reino de Dios entre nosotros. Un abrazo. Que Dios les bendiga.